Hola a todos chicos y chicas, ¿cómo estáis? Yo soy Víctor G3 y estoy aquí de vuelta en un nuevo vídeo de Minecraft te estoy mostrando mi lista de servidores personalizados, digamos, que más me gustan antes de nada deciros que digamos, no tienen que ser los que a vosotros más os gusten, así que si tenéis algún servidor que os guste más que estos que voy a mostraros, dejadlo en la descripción y yo los miraré y seguramente actualizaré esta lista. Este servidor consta de survival digamos que, sí, survival survival, insupervivencia, digamos los juegos del hambre minijuegos y factions. Vamos a jugar aquí en 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 survival creo que esto era survival o survival game no sé dónde he entrado. Dale al botón vale ah, vale parkour gratuito, chavales. Guau, flipad flipad, flipad aquí con mi con mi técnica. ¡Oh, por Dios! Madre mía cuidado, eh. Bueno, vamos vamos a pasar ya al segundo servidor porque veo que esto va a dar para largo así que vamos ya para el segundo servidor TinyCraft 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 es un servidor bastante completo tiene un montón de tipos de juego y sobre todo se actualiza súper rápido no lag y la verdad es que es muy muy completo y nada este es el segundo servidor que me encanta ya que tiene un montón de cosas y ya pasamos al tercero que si no lo acabamos nunca y este es el tercer servidor un servidor muy completo aunque digamos que es muy gigante y tarda en actualizarse la última versión pero si esperamos un par de semanas o algo así siempre se acaba actualizando así que nada voy a enseñar aquí un poquito el PvP que está bastante bien y solo deciros eso este es uno de mis favoritos que o sea está muy bien aunque tiene eso que tarda en actualizarse vamos al cuarto y este es el cuarto servidor estamos en Minecraft en la zona de destruir el Nexus este es un muy buen servidor aunque siempre bueno no siempre pero normalmente está lleno también tarda un poquito en actualizarse porque digamos que tiene muchísimas cosas pero bueno lo he dicho es un muy buen servidor y no tengo mucho que decir o sea nunca hay lag es es increíble y eso no a ver o sea como veis este vídeo es el que hice hace un tiempo cuando había cuando aún no había gente porque lo he dicho últimamente o sea mira que lo están ampliando muchísimo si tienes suerte entras para eso está claro pero también hay veces que no no da para no sé digamos que no da para tanto la capacidad y no puedes entrar pero bueno un poquito de paciencia y entrarás seguro así que nada pasamos ya al último servidor y el último servidor es este es un servidor digamos que es para construir no hay mucha gente digamos que no sé es un servidor bastante cuco entre comillas porque es bastante digamos tranquilo es para construir en tu parcela y la verdad es que no sé está bastante bien y nunca hay mucha gente así que nada esta es mi lista de servidores espero que os haya gustado muchísimo lo dicho cualquier aportación será bienvenida y nada un saludo a todos y nos vemos la próxima adiós vamos a ver vamos a ver